Salud, Harry. Salud, Doc. Salud. ¿De quién es el acordeón, pues, güey? Ah, es el Doc, güey. No mames. ¿Será que si lo agarro se molesta? ¿Tampoco sabes tocarlo, güey? A ver, güey, a ver. Chingo, soy chingo. ¿Puedes subado? Buenísimo, güey. A ver. No mames. Mi mero mole este, güey. Da, yo en Chapecorso, papi. Si le ofrecí un contrato en la tracasina. A ver, güey, a ver si te la mamas, güey. Si, me voy a ir con Julión, güey, pero... Concluido que este... Me voy yo con Julión, güey, pero... No mames. No mames. A ver, agarró la güey, mira la de conecté, güey. ¿Esa quieres? Me desperté. Este... Me desperté. No mames, esa ya está muy fácil, güey. A ver, dale. Me desperté, güey. A ver, dale, dale. Mira, güey. Es fácil, te la puedo tocar, mira, mira. Mira, tres, dos, uno, mira. ¡Sí, dos, uno, mira! ¡Vamos! No tuvimos pedo wey, porque... Estaba ganando el precio, pero sería agrandado el pedo, pero... No mames, sí que te lo super mamaste. Sí, wey. No sabía tu talento. Es que yo tengo mucho talento, pero... Arrimete chimpas, wey. Todos la banda, ese pinche pedo. Pero... Ya luego, este... La corceleña también, hija, pero... En La Palapa, rey, a lo mejor te dan chamba. Ni, carna, yo soy de otros niveles, papi. Excelente. Mira. Me hará chupar ahí. Pues sí, wey. Así, este... Tengo muchos talentos, wey. Talente, pero... No se falta esto. Ah, puta, ¿sabes qué, wey? Tal vez que lo estoy viendo este pedo. No me sé tocar a esa, wey. No mames. Sí, wey, que te ayuda. Y yo en el... De la iglesia, wey. De la misión. Y este... Iban a los retiros. Hija, puta. Ay, wey. No mames, está roto este, wey. Pero, wey. Y este... Ya, 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 ya.